Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás mi consentida y andale, andale Correspóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches de sueño y andale, andale Correspóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches de sueño y andale, andale Correspóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches de sueño y andale, andale Correspóndele a mi amor Correspóndele a mi amor Correspóndele a mi amor This is a primera точura plus da welche Correspóndele a mi amor Corresp Alaska